Nos da muchísimo gusto recibir a Maya Godet, quien es documentalista, quien ha plasmado imágenes recorriendo una zona de la ciudad que tiene historias muy profundas. Si alguien tiene la oportunidad de visitar la calle de la Soledad, van a descubrir a estas mujeres que, platicando con ellas, se pueden descubrir tantas cosas, no solamente de asuntos femeninos, sino de muchos otros temas. Platícanos de esta experiencia y qué es lo que has encontrado recientemente en este trabajo que no es de pocos años. Es un trabajo que vienes realizando desde hace ya un buen tiempo. Bueno, la calle de Soledad antes se llamaba la calle de la alegría. ¿Quién sabe en qué momento? Es que me parece bien curioso, ¿no? Es de hace 20 años que las conozco y tomé fotos y ahora tuve como una necesidad de... de cómo las acompañé todos estos años, cómo vi toda una evolución y un crecimiento de ellas bien fuerte, ¿no? De empoderamiento de mujeres. Entonces, pues es un documental de cinco mujeres que conozco hace mucho. Como... pues muchas de sus compañeras ya se murieron, están en una situación bastante compleja. Entonces, son como mujeres bastante enteras, de las cuales he aprendido mucho. Y son muchos temas que se habla en el documental, ¿no? Que es sobre la vejez, la sexualidad de la mujer, adulta, ¿no? Tienen entre 50 y 80, digamos, años. Este... la violencia... Como se construye una relación de cariño en este mundo violento. Este... pues también la violencia en la mujer en general, ¿no? Entonces, son como muchos temas alrededor de sus voces y mujeres que han sido invisibilizadas o invisibles durante toda su vida y que de repente, después de varios años y con la edad y haber pasado tantas cosas, deciden hablar, enseñar su cara, decir aquí estamos, aquí existimos y quieren compartir sus sentimientos, sus emociones, sus tristezas, junto también con otros... con hombres, que eso para mí era importante, que también salieran hombres. Que también... Y también en el documental de repente se nota que pues no hay comunicación, como que no se conocen los hombres y las mujeres, ¿no? Como que son lenguajes diferentes de la sexualidad, ¿no? De lo que se cree de los cuerpos y de la sexualidad, del orgasmo, ¿no? Entre los hombres y las mujeres. Entonces, es un diálogo largo que llevo con ella. ¿Cuánto tiempo te tomó realizar la producción, digamos? Pues como tres años y un año y medio de edición, que fue lo más complicado que he vivido, yo creo. Esa sección. Ay, sí, lo hice con Valentina Leduc, fue la editora. Es una gran editora, Valentina. Es una gran directora y ha trabajado en los últimos años como editora y es fantástica, Valentina. Y fue directora, es directora. Entonces, es como muy completa. Aprendí muchísimo con ella. Y aparte, como... Para mí era importante que fuera como muy sensible con el tema de la mujer. Entonces, platicamos muchísimo con... Platicamos muchísimo con ella y con Marta Sosa, la productora. Y todo el tiempo fue como la mujer y hablar de nuestras mamás, de nuestras abuelitas, de nuestra sexualidad. Entonces, el documental está dedicado a nuestras mamás y nuestras abuelitas. Y a mí me emociona mucho que la gente cuando sale del cine dice, me acordé de mi tía, de mi abuelita, porque son cosas, son temas universales que todas las mujeres vivimos. Y que es un tema el de la... Pues es que vivimos en un país muy cristiano, con un peso todavía muy fuerte de la virginidad y de la sexualidad. Entonces, un poco son mujeres arrastradas por eso, ¿no? A mí hay algo que me ha gustado mucho, el trabajo que has hecho, Maya, en tantos años. Recuerdo, por ejemplo, diste una entrevista al periódico financiero a principios de este siglo, con Mari Carmen Fernández Chapú, cuando te hablaba a propósito, te preguntaba sobre las fotografías que habías hecho con las mujeres, las prostitutas de la Merced. ¿Cómo te habías involucrado con ellas? ¿Cómo habías encontrado esos puntos en común? Saber de sus historias de vida. Y de repente llegara un día y no encontrara a una de ellas, porque la habían asesinado en un hotel de mala muerte. Y que los policías decían, no importa, es una prostituta. Y bueno, no digo tal y como lo narrabas. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un país en donde incluso las palabras, las palabras deben de tener un doble sentido, porque si las decimos tal y como son, tenemos cierto bochorno. Incluso en la forma en la que hablamos, matizamos todo. No podemos hablar de sexualidad si no ponemos palabras tontas. Como pompis, como bubis o como prostitutas. Decir otra cosa más allá del significado de las palabras, porque la palabra en sí nos resulta violento. Esa es una forma también de ser violento con las mujeres. Quiero decir, no hablar las cosas tal y como son. Siempre son a escondidas. Y esa violencia que tú narrabas a principios de siglo, todavía en el 2003 y 2004, las mujeres asesinadas en Juárez parecían un mito, como el chupacabras. Las cosas no han mejorado en los últimos años en violencia contra las mujeres. ¿Cómo ha sido este proceso para ti como fotógrafa para llegar finalmente a esa plaza de la soledad? Sí, pues primero me involucré en todo esto que estás diciendo de la violencia. Y me desprendí también en esa vez que mataron a esta mujer y que se fue a una fosa común porque no sabían quién era. También luego trabajé con las desaparecidas en Ciudad Juárez. Es que todo es porque les cambian papeles. Es como que me clavé mucho en eso. Pero luego este documental es como otro espíritu porque como que valoré todos estos años. de este mundo tan quebrado, todo este navegar tan quebrado, tan violentado y desde una niñez. Como el sentido del humor. Es un documental con mucho sentido del humor que para mí fue de las prioridades. Y también el crecimiento, el empoderamiento. O sea, sí creo, de repente como que busca uno como que sí funciona, ¿no? En algo así como tan roto. Y de repente dices, no, sí, lo que sí funciona es trabajar con ella. Sí funciona, lo digo por muchas organizaciones, por muchas mujeres que han pasado por La Merced, como el Sae Conde, como Teresita Gómez. O sea, muchas mujeres feministas y no feministas de organizaciones y derechos humanos. de que sí las ves, que necesitamos oír sus voces de ellas y ellas se han ido. Todos estos años me ha sorprendido su empoderamiento, su crecimiento. O sea, como resurgir y decir, ahora quiero hablar. Sí, eso no lo hubieran dado muchas que salen en el documental. Sí, yo creo que antes hubiera sido más difícil, ¿no? Con el paso del tiempo, uno también la edad, ¿no? La seguridad en sí mismas, pero... Y son mujeres que han sacado adelante a muchas familias, a sus hijos, ¿no? Y ahí hay una cuestión, por un lado también de orgullo, ¿no? Sí, pero eso yo creo que lo pudieron ver con estos años, ¿no? Y tardaron. Entonces, como ese camino me parece como tan valiente que es en lo que quise como concentrarme más, ¿no? Entonces, podemos ver esta pieza que es un documento, pero que es una narración que seguramente nos vamos también a descubrir a nosotros mismos y que, como dices, con sentido del humor ya podemos ir a descubrirlo. Sí, sí. Mañana se estrena. Mañana se estrena. Sí. ¿Dónde se estrena? Pues, si Népolis nos dio el premio de distribución, entonces está muy bien porque si no hubiera estado muy difícil sacarlo. Entonces, Cinepolis y Cinemex. Y, pues, en Guadalajara, en Toluca, en Cuernavaca y aquí en el DF. Y son como los cines como, ya sabes, el CNA, Tonalá, Cineteca. Este perfil, lo que le llaman de circuito de arte, ¿no? Ese perfil. Este, Maya, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias. Realmente una invitación a que no se pierda en este documental de Maya Godet. Es un trabajo que lleva ya algunas décadas trabajando, madurando. Maya es una gran fotógrafa y estamos hablando de diálogos entre personas. Lo demás son algunas etiquetas, pero lo que ha hecho Maya es diálogo entre personas. Muchísimas gracias y que haya un gran éxito.